¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos de su amigo Cristian Cabrera. Pues bueno, con un video más. En este video voy a hablar acerca del cardio en ayunas. Si realmente funciona, como nos lo han prometido, en la quema de grasa, en la pérdida de peso, si realmente representa una ventaja para mejorar estéticamente o pues no es tan funcional. Bueno, la mayoría de preparadores mandan cardio en ayunas para la quema de grasa o la pérdida de peso. La teoría es porque al ir en ayunas, las reservas de glucógeno son más bajas y es más fácil utilizar las grasas como fuente de energía. Pero realmente esto no es una realidad, ya que si en la noche anterior al entreno consumimos cierta cantidad de carbohidratos, estos van a ser almacenados. Pero bueno, se pueden almacenar hacia glucógeno muscular dentro de los músculos, pero esa glucosa no se va a utilizar porque ya vamos a dormir. Esa glucosa se liberaría si estuviéramos en movimiento o entrenando, pero al dormir, pues bueno, se queda guardada. En dado caso que el cuerpo requiriera cierta cantidad de glucosa, no sé, órganos como el cerebro, pues la glucosa vendría por parte del hígado, sería glucógeno hepático y además de eso, que bueno, la glucosa para el cerebro sería mínima. Entonces, el glucógeno muscular realmente no se utiliza. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que en la mañana al irnos a entrenar en ayunas, pues no iríamos vacíos de glucógeno, tendríamos buena reserva para poder realizar un entrenamiento digno y pues con bastante energía. Entonces, bueno, la primera teoría queda descartada. ¿La segunda cuál es? Pues bueno, la segunda tiene mucho que ver con la acción de la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona que favorece la captación o acumulación de grasas. Si mantenemos a raya la acción de la insulina, pues bueno, vamos a bajar de peso, de ahí que las dietas keto, pues funcionan muy bien. Ahora, yo no las recomiendo, pero bueno, si es un hecho que en ese sentido, pues sí funcionan. Pero, inhibir la acción de la insulina no tienes que ir en ayunas. Perfectamente puedes desayunar, no sé, un omelette en base a claras de huevo y pues si no hay carbohidratos, pues no va a haber ningún problema. Entonces, bueno, esa es la segunda situación. Ahora, también hay que, hay una relación entre insulina, catecolaminas. Es decir, cuando se estimulan estos receptores beta-adrenérgicos como noradrenalina, adrenalina, dopamina, pues bueno, también se estimula la quema de grasa. De ahí que muchos termogénicos o quemadores funcionen, como la efedrina, que también funciona, que igual no la recomiendo. Pero bueno, es otra acción también importante a hacer mención. ¿Cuándo no se debe realizar cardio en ayunas? ¿O cuándo yo no lo recomiendo? Cuando el paciente es un paciente muy delgado, que su porcentaje de grasa es muy bajito, yo no lo recomiendo porque se puede generar un ambiente de catabolismo, donde, bueno, pues empieza a haber muchísima pérdida. Entonces, en personas muy, muy delgadas, con una reserva energética muy pobre, tampoco recomiendo el cardio en ayunas. Tampoco lo recomiendo en personas que busquen mejorar su rendimiento deportivo, aeróbico. Vamos a imaginar algún ciclista, algún maratonista, pues evidentemente si quiere mejorar su rendimiento, pues sería un error hacer su cardio en ayunas. ¿Cuándo sí recomiendo el cardio en ayunas? Bueno, yo el cardio en ayunas lo recomiendo con, me llegan pacientes que entrenan a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, pues evidentemente no van a estar desayunando a las 4 o a las 5, o desayunar y entrenar después de 15 minutos o media hora. Entrenarían incómodos, afectarían sus bombeos, el sistema digestivo generaría demasiado estrés. Entonces, en ese sentido yo no recomiendo comer antes, ¿no? Ahí sí funcionaría perfectamente el cardio en ayunas para que entrenen cómodos. ¿Cuándo también recomiendo el cardio en ayunas? Cuando el objetivo no sea mejorar el rendimiento, sino mejorar la estética, la estética corporal. En ese sentido, pues también recomiendo el cardio en ayunas. Es decir, antes de recomendar cualquier sistema o cualquier acción, pues hay que ver o identificar las necesidades del paciente, su experiencia en los gimnasios, entrenando. Si nunca ha entrenado cardio en ayunas, el primer entrenamiento tiene que ser un poquito ligero para que se vaya adaptando, no solo al cardio en ayunas, sino también al horario. Pero bueno, no me alargo más. Espero que les haya servido este video. Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias.